¡Ay, qué bonito trabajo ha hecho Paco! ¡Por fin tenemos nuestro cohete para ir a contar cuentos desde la luna! ¡Sí! ¡El 25 de mayo os esperamos en el maratón de cuentos! ¡Pero el 25 de mayo es el sábado que viene! ¡Sí! ¡Pues venga, vámonos, vámonos! ¡Y ustedes también! ¡Venid a contar cuentos y a escucharlos! ¡Venga, vámonos! ¡Qué nervios, qué nervios! ¡Ay, Priscila! ¡Pero qué botonera que le teníamos que dar para salida! ¡Creo que era el naranja! ¡No, el naranja! ¡No, el verde! ¡No, el verde! ¡No, creo que es el rojo! ¡No, el naranja! ¡No, el naranja! ¡No, el naranja! ¡Ay, este! ¡Ay, este! ¡Ay, un morado! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Me encanta! ¡Ay, absolutely! ¡Viva la misión! ¡Ah! ¡Ay, no地! ¡No, el ancestré!" ¡Gracias!